¿Qué es la presentación de la Fritur Hieberstift en Colombia? ¿Qué es la presentación de la Fritur Hieberstift en Colombia? Es un tema que nos interesa como institución y que me interesa también como persona. Es un tema que en Alemania lo hemos discutido, lo hemos trabajado mínimo ahora durante 40 años. Yo estudié sociología en Berlín en los años 80 y ya era uno de los temas del cual uno no podía escaparse. Entonces me alegra que el tema haya llegado también a Colombia porque, bueno, claro que el tema como tal, la economía del cuidado ha estado aquí central a la economía, a la sociedad durante años, décadas y siglos, pero no como un tema de debate. Y nosotros entonces podemos tratar de contribuir a este debate hoy y en los meses y años que siguen. Y entonces a los asistentes, de nuevo, muchísimas gracias a los y a las asistentes. Yo tengo que hacer una confesión de entrada y es que como comunicadora tengo aún un debate entre el uso del lenguaje incluyente y todas aquellas normas del idioma español que he aprendido durante 50 años, entonces todavía no me resuelvo a adoptar una posición definitiva frente al tema y me temo que constantemente estoy pisando callos a unos y a otros cada vez que hablo. En primer lugar también quiero darles las gracias a los panelistas que han estudiado el tema y que vienen pues a alumbrarnos en el entendimiento de este tema. El libro de Cuidados y Descuidos, la economía del cuidado en Colombia y perspectivas de política pública, fue coordinado por Viviana Osorio, quien está aquí a mi derecha, pero yo diría que el libro sobre todo pues tiene el sello de ella, es en muy buena parte escrito y pensado por ella. La primera parte estaremos entonces con la presentación del libro que nos hará Viviana con unas anotaciones del profesor Pineda y ya luego invitaremos a los panelistas a que vayan hablando de sus temas como expertos en cada una de las áreas. Les quiero contar que Viviana, Viviana es abogada de la Universidad de Antioquia y es profesional también en negocios internacionales de la Universidad San Buenaventura, aquí no dice eso pero yo estudié su hoja de vida y en todas las instituciones académicas ha pasado con honores, actualmente es coordinadora del área de mujeres e inclusión laboral de la Escuela Nacional Sindical y hace parte del grupo de investigación Estudios del Mundo de Trabajo de la Escuela Nacional Sindical. A pesar de ser tan joven, su hoja de vida es muchísimo más extensa. Y el profesor Pineda, a quien le daremos la palabra enseguida, es economista y doctor de la Universidad de Durham en Inglaterra en geografía humana con estudios sobre género y desarrollo. Fue funcionario del Departamento Nacional de Planeación y ha sido consultor del PNUD, de la OIT y de la OIM. Desde el 2005 es profesor asociado de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo SIDER de los Andes. Tiene publicaciones sobre trabajo de cuidado, masculinidades, género y desarrollo, emprendimiento y género, calidad del empleo, gobernanza y desarrollo local, entre otras. Aquí hay un link para quienes quieran consultar las publicaciones del profesor Pineda. Entonces, Vivi, te doy la palabra, empieza con la presentación inicial de tu libro. Muy buenas noches para todos y para todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por reunirse en torno a este tema tan, tan, tan importante, sí para las mujeres, pero realmente para toda la sociedad. Y es lo que aquí estaremos tratando de debatir. Gracias, André, por la generosa presentación. Antes de hablar en sí del texto, de lo que nos ha motivado a investigar sobre este tema, quiero también decir que en efecto se trata de un trabajo de equipo. Participó la economista Carmen Tangarife, la abogada Sandra Muñoz y la trabajadora social Patricia Ramírez, las últimas dos en la realización de los estudios de caso que ustedes encontrarán en el texto. En primer lugar, quiero referirme a las motivaciones. ¿Qué fue lo que nos generó la pregunta y qué es lo que nos hace ver la necesidad de meternos en el tema? Y en primer lugar, no, quiero dejar de exaltar que este tema de la economía del cuidado ha sido promovido por los movimientos feministas, desde los estudios feministas, y ha sido una apuesta muy interesante desde la economía feminista. Otra forma de ver, digamos, la autonomía donde se pone en el centro, no el mercado, sino la sostenibilidad de la vida. Y eso es algo que quiero resaltar en primer lugar, porque de lo que vamos a estar hablando es de un asunto de justicia de género, es de una distribución en los roles de trabajo, es de una división sexual de trabajo que ha marcado decididamente lo productivo y lo reproductivo y obviamente, digamos, ha generado unas mayores desventajas para las mujeres y, digamos, toda una estructura de discriminación y exclusión para ellas. En segundo lugar, pues vemos que el tema de este momento histórico en Colombia, en la región, en el mundo entero, se configuran distintas circunstancias que conforman una oportunidad política única. En distintos países de la región se han venido realizando de manera creciente encuestas de uso del tiempo en las cuales se mide cómo mujeres y hombres distribuimos nuestro tiempo, cuánto tiempo estamos en el mercado de trabajo remunerado, cuánto tiempo estamos en esas actividades no remuneradas, para generar políticas públicas, para promover un cambio en ese sentido y lograr redistribuir el cuidado. En Colombia es también una oportunidad política única, porque gracias al esfuerzo de distintas congresistas, pues logró finalmente aprobarse la Ley 14.13.2010 de Economía del Cuidado y gracias a eso se pudo medir lo que significan esas actividades para nuestra economía y cómo están las familias y las mujeres ubicadas en esa forma en que se distribuye socialmente el cuidado. Es una oportunidad política única para repensar ese rol de los distintos actores de lo que se ha llamado el diamante del bienestar, para generar propuestas y avanzar hacia una redistribución del cuidado. Es una oportunidad política muy interesante porque se ha generado una ola de organizaciones, porque muchas mujeres alrededor del mundo, muchas personas han iniciado movimientos sociales y se han pronunciado al respecto, digamos, en lo que tiene que ver con el tema del trabajo no remunerado, pero también en lo que se refiere al trabajo doméstico, organizaciones de base, federaciones nacionales, federaciones internacionales, que están poniendo la discusión sobre la crisis de cuidado que existe en el mundo y crisis frente a la cual Colombia no es la excepción. También el tema es muy importante porque la dinámica demográfica de Colombia, lo que sucede en nuestro país, demuestra que esas necesidades de cuidado que existen están mutando. Entonces, particularmente la oferta institucional de servicios de cuidado se ha dirigido a niños y a niñas, pero realmente nuestra población está envejeciendo y eso también hace que pongamos sobre la mesa preguntas acerca de las políticas para el cuidado de las personas mayores. La dinámica sociodemográfica indica que analizando la forma en que se distribuye el cuidado en nuestra sociedad, vamos a poder generar política pública para responder a esas necesidades. Pero de allí lo que también es muy importante es pensar en clave de derechos, pensar en cómo a partir de políticas públicas será posible superar esta tensión que existe entre el derecho a recibir cuidado en los distintos momentos de la vida, pero también el derecho de las personas que cuidan a poder realizar ese cuidado en condiciones adecuadas y que estaríamos también incorporando allí en esa discusión el tema de trabajo decente y también la tensión que existe frente al derecho a cuidar y a no cuidar. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de las familias? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil frente al tema del cuidado que realmente debe concebirse como una necesidad social y abordarse de esa manera? Ustedes encontrarán en la primera parte del libro un análisis de los resultados de la primera encuesta nacional de usos del tiempo que se presentan por el DANE en el 2013. De allí saltan a la vista algunos resultados que rápidamente les quiero mencionar y es que en primer lugar el 80% del tiempo que en nuestro país se dedica a las labores, al trabajo doméstico y a cuidados no remunerado, lo realizan las mujeres. El 80% de ese tiempo es dedicado por las mujeres a esas actividades de manera no remunerada. ¿Y qué es lo que pasa allí con las relaciones de género? Las mujeres dedican a estas actividades tres veces más que los hombres y esta proporción, digamos, tiende a haber una mayor brecha en el rango de edad de los 25 a 45 años donde se cuatriplica y en las zonas rurales es también cuatro veces mayor el tiempo que dedican las mujeres a este tipo de actividad. Es muy importante que a través de los resultados de esta encuesta se logra visibilizar que si estas actividades de trabajo doméstico y cuidado no remunerado estuvieran integradas a la medición, a las cuentas nacionales, equivaldrían a más del 20% del Producto Interno Bruto y eso es un aporte muy superior a cualquier otro de los sectores de la economía. Eso es muy importante, es una información muy importante, porque en primer lugar aporta al reconocimiento, a la valoración, a la dignificación de ese trabajo y pone en el centro la necesidad de redistribuirlo si consideramos que más del 16% de ese aporte al Producto Interno Bruto es hecho por las mujeres y eso trae para ellas distintas consecuencias que mencionaremos. Además de estar justamente concentrado en la familia, también es necesario mirar cuál es el rol allí del Estado. Entonces, el Estado, digamos que realiza actividades de cuidado cuando se proveen ser una oferta institucional a niños y niñas menores de 6 años o hasta los 12 años incluso para personas con discapacidad, incluso para personas mayores y se encuentra que existe un déficit para los niños y niñas menores de 6 años, un déficit de cobertura de alrededor del 68%. En el caso de las personas mayores, es muy interesante en el sentido de lo problemático y de la falencia que eso significa, que exista una gran dispersión de la información. Casi que es imposible saber cómo está el cuidado en Colombia hacia las personas mayores y eso es muy preocupante, porque primero tenemos que saber qué es lo que pasa para entonces tomar decisiones de política. La información está absolutamente desagregada, no está centralizada y ese es un primer desafío que en el tema emerge. También tenemos que, en lo que tiene que ver con el mercado, con las empresas, se pone la temática de la corresponsabilidad, la corresponsabilidad frente al cuidado. Y allí surge un tema bien interesante y es, bueno, qué están haciendo las empresas y qué se está discutiendo en los escenarios de diálogo con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras para hacer posible esta corresponsabilidad y que no es solamente una conciliación, que no es solamente para que las personas puedan trabajar y a la vez atender su familia, sino que también pasa por el hecho de provocar una reconfiguración de esos roles en las familias frente al cuidado, pero también el papel de las empresas, el papel del mercado frente a esas actividades de cuidado, ya que este tipo de actividades no remuneradas son las que sustentan esa dinámica del mercado laboral. Es muy interesante encontrar que, pues, en Colombia, generalmente en los convenios colectivos aparecen de manera muy escasa los temas de corresponsabilidad. Difícilmente se encuentran extensiones de licencia de maternidad, algunas extensiones de licencia de paternidad, pero lo que está generalmente instituido en los convenios colectivos de trabajo es que meramente se reconoce la aplicación del marco legal existente en Colombia, lo que no representa, digamos, un aporte adicional. Y es muy importante tener en cuenta este aspecto porque las actividades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y el mercado laboral tienen unas articulaciones muy interesantes. Decimos entonces, las mujeres tienen mayormente esas cargas de cuidado, aparece que tienen, en general, una carga global de trabajo en el rango de edad de los 25 a los 45 años, en total de 17 horas diarias. Y si miramos la relación de tiempo que se dedica a esas actividades frente al tiempo que se está presente en el mercado laboral, pues nos vamos a encontrar que entre mujeres y hombres se presenta una relación completamente inversa. Los hombres tienen una mayor participación en el mercado laboral y una menor en las actividades de cuidado no remunerado y ocurre lo inverso en el mercado de trabajo remunerado. Los hombres tienen una mayor participación y las mujeres una menor participación y pasa lo mismo con el tiempo. Las mujeres se dedican mucho más tiempo y los hombres menos en el cuidado no remunerado y las mujeres están menos tiempo en el mercado laboral. Entonces, ¿qué sucede ahí con el comportamiento, con la dinámica del mercado de trabajo? Pues, si tenemos en cuenta que el mercado de trabajo es realmente muy rígido frente al cuidado y que todavía en las dinámicas del mercado laboral y en la forma en que se conciben en Colombia las relaciones laborales, encontramos que persiste esta idea tradicional de que si una persona participa en el mercado de trabajo, tiene toda una red de cuidado que sustenta esa participación. esa rigidez hace que exista una mayor tendencia por parte de las mujeres a la informalidad. Ahí está la informalidad, ahí están esas labores, esos oficios precarios sin ningún tipo de garantías, pero que por lo menos permite algún tipo de articulación, algún tipo de conciliación. Tenemos que esta concentración en las mujeres de este tipo de actividades también explica en gran medida la gran intermitencia que presentan ellas en su participación en el mercado laboral. Están por un tiempo, cuando deciden asumir la maternidad, en muchas ocasiones se retiran de sus estudios o se retiran de sus empleos, lo que les dificulta adquirir experiencia, terminar en el mismo tiempo promedio que un hombre lo haría sus estudios de educación superior y eso hace que cuando quieran reintegrarse al mercado de trabajo lo hagan en condiciones de subempleo, entonces no encuentren una opción mejor que la que tenían, entonces genera subempleo en ese sentido. Y tenemos también el asunto de la segregación ocupacional de las mujeres. Esta idea de que las mujeres estamos naturalmente evocadas al cuidado, que realizar estas actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado no es algo que se logre a partir del aprendizaje y la experiencia, sino que básicamente nacemos sabiendo hacer todo eso, también influye en la forma en que nos ubicamos en los distintos sectores de la economía, también influye en los roles que asumimos en la dinámica, digamos, de ese mundo del trabajo. Entonces, las mujeres en el mercado laboral estamos concentradas en el sector de servicios sociales, comunales y personales, somos mujeres un 95% de las personas que se desempeñan en el oficio del servicio doméstico y en sectores como la construcción o la agricultura, ganadería y pesca ocurre lo contrario, son sectores totalmente masculinizados. Y frente a la segregación vertical, pues tenemos que las mujeres ocupamos menos roles, menos cargos de dirección a autoridad en las empresas, alrededor de apenas de un 26%, a pesar de que tenemos más años de formación promedio. Esta intermitencia en el mercado de trabajo y también la sobreoferta de mano de obra femenina en estos sectores que llamamos feminizados, contribuye a que existan también brechas en materia de salarios, brechas salariales, y eso tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con la protección social. Las mujeres también recibimos menores montos por cuestión de pensión, difícilmente podemos acumular, por ejemplo, el número de semanas que se requerirían para poder obtener una pensión. Entonces, encontrarán ese análisis en el texto, un análisis sobre la encuesta, un análisis sobre cómo se articula el cuidado con las políticas laborales, con las dinámicas del mercado de trabajo, pero también hallarán tres estudios de caso muy interesantes. Justamente, el tema de cuidado debe estar en toda mirada sobre el mundo del trabajo. Si cuando analizamos la categoría trabajo, únicamente tomamos el trabajo remunerado, realmente estamos haciendo la mitad. Estamos siendo míopes en la forma en que estamos considerando esa actividad humana llamada trabajo. Entonces, existe una gran relación, como decía, entre ese trabajo remunerado y ese trabajo no remunerado, y las crisis que existirían en los distintos sectores, el déficit de derechos laborales y el no reconocimiento de las actividades de cuidado, pues, genera justamente dificultades también en esos sectores feminizados de la economía. Esos tres estudios de caso serían, pues, en primer lugar, un estudio de caso sobre las madres comunitarias, como un vistazo a su lucha por su reconocimiento como trabajadoras. Y además de esa denominación que de entrada es femenina, madres comunitarias, tenemos que son sobre todo mujeres. El hecho de que no se les reconociera por tantas décadas como trabajadoras era un fenómeno directo de discriminación contra las mujeres. Allí, en ese estudio de caso, presentamos esa lucha y su agenda como movimiento social. En segundo lugar, presentamos el estudio de caso realizado por Patricia Ramírez sobre las auxiliares de vuelo, donde introducimos allí particularmente el tema del afecto. Cómo el tema del afecto también complejiza o problematiza un poco más esa relación que se da en un mundo, en un mercado, en una profesión que está directamente relacionada con el cuidado. Cuáles son las agendas de estas personas y cómo hicieron ese tránsito para ser reconocidos, para pasar de personas de cuidado, de personas que cuidan, a personas directamente involucradas en el tema de seguridad aérea, que para eso tuvo que haber, digamos, todo un proceso, porque era difícil que se reconocieran en una categoría distinta al cuidado. Y, en tercer lugar, el caso de las trabajadoras domésticas, donde echamos un vistazo a lo que sucede, a las condiciones laborales de ese sector. En un caso particular, en la ciudad de Medellín, donde se trabaja con un grupo de mujeres y miramos la relación que existe entre, o más bien, las relaciones complejas de discriminación en virtud de su condición de mujeres, además de mujeres trabajadoras domésticas, además de mujeres trabajadoras domésticas negras. Y lo que sucede allí, cómo a partir de esa investigación se logra avanzar hasta promover y acompañar todo un proceso organizativo que culminó con la creación de la Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico UTRAS. Este estudio de caso fue realizado por la abogada Sandra Muñoz. Es así un placer para la Escuela Nacional Sindical aportar este texto, este texto que pensamos puede ser un insumo interesante para todo el debate que se viene para avanzar hacia una redistribución más justa del cuidado en Colombia. Muy buenas noches, muchas gracias. Este trabajo que ha coordinado y que ha dirigido Viviana y que ha adelantado la Escuela Nacional Sindical realmente es el primer producto de análisis de lo que hizo el DANE a partir de la Ley 14.13.2010. Yo creo que en eso se expresa un poco el perfil de la Escuela Nacional Sindical, poner en su agenda de manera rápida una respuesta a una necesidad que tenía particularmente Colombia en una agenda que se venía construyendo desde mucho tiempo atrás y que se expresó en la ley, pero que yo creo que la respuesta que dio el DANE en esos tres años, por lo menos del 2012 a ahora, ha sido bastante, digamos, positiva, en el sentido que asumió lo que le obligó la ley y lo asumió bien y lo hizo bien, por lo menos con las herramientas que se contaban. Y los resultados que tuvimos a finales de 2013, principios de 2014, pues, este es el primer trabajo de sistematización de esa encuesta de uso de tiempos y de la escuela de la cuenta satélite de cuidado que crea el DANE. Entonces, yo creo que hay que felicitar a Viviana, al equipo y a la misma escuela por esta iniciativa. El tema, digamos, el tema del cuidado ha captado la buena parte de la agenda. Nosotros tenemos dos temas en la agenda de los temas de género en Colombia. El tema de la violencia de género y el tema de la economía del cuidado. Esos son los dos grandes temas que están en la agenda de las organizaciones de mujeres y que están en la agenda pública también, en alguna medida, por supuesto. Entonces, este tema del trabajo y cuidado y lo que se ha denominado la economía del cuidado y que involucra la ética del cuidado y que involucra muchas cosas, es supremamente importante. Y prácticamente le podemos hacer el link con cualquiera otro tema problemática de la sociedad colombiana. Y esos vínculos habrá que írselos haciendo. Entonces, aquí tenemos un producto que abre esa discusión, que comienza a informar y en los cuales las universidades estamos tan atarías en tantas cosas que no estamos justamente a la vanguardia, como lo demuestra la Escuela Nacional Sindical, pero creo que tenemos que seguir sumando. Y una de las expresiones de que el tema está captando la atención es justamente, hemos organizado un evento a finales de este mes con la universidad, entre la Universidad de los Andes, la Nacional y la Javeriana. Y vamos profesores de las tres universidades. Estamos organizando un evento sobre género y cuidado. Hemos recibido 60 ponencias, claro, internacionales, pero muchas nacionales, lo que muestra una respuesta muy satisfactoria. Y esperamos seguir trabajando esta agenda para resolver los problemas de la sociedad. Y el tema del cuidado es uno de los temas muy importantes porque es uno de los temas de humanizar la sociedad colombiana. Yo creo que el cuidado, digamos, todo lo que encierra el cuidar de otros y el cuidado en general es un tema de rescatar temas de la humanización. Y yo creo que eso le da vigencia al feminismo porque el feminismo se ha mantenido en la agenda gracias a que da respuesta a los problemas de la humanidad, a los graves problemas de la humanidad, a los temas de la violencia, a los temas del deterioro ambiental, de las inequidades en general, que se expresan, pero que vemos que en los temas de género algunas inequidades se desacervan. Entonces yo creo que eso está ahí. Bueno, esta contribución de este libro se coloca en la vanguardia por valorar el trabajo y cuidado de miles de mujeres que han sido sistemáticamente negados en la historia de Colombia. Explicar esta negación requiere entender el entramado histórico de los sistemas de relaciones de género en las múltiples dimensiones culturales, económicas, sociales y políticas de la sociedad colombiana que la tradición del pensamiento feminista y los estudios de género han develado en las últimas décadas. Este texto aporta frescas evidencias acerca de las inequidades de género que se configuran en los arreglos de los hogares a partir de las dinámicas que la sociedad y el mercado develan indirectamente en ella. Dado que la encuesta se realiza en los hogares, los vínculos con la sociedad y el mercado se realizan a partir de la situación de la oferta de servicios del cuidado para la niñez, la población adulta mayor y las personas con discapacidad como con las dinámicas de mercados laborales. Este es un tema particularmente importante, es decir, la encuesta de uso del tiempo nos da una versión de la realidad, pero esa realidad hay que irla completando y parte de lo que hace el libro de la escuela es completarlo con el análisis del mercado laboral, no con otras informaciones. Particularmente me he interesado, por ejemplo, en el cuidado de la vejez, y es interesante porque la forma como se está dando el desarrollo general de la sociedad colombiana y el modelo de desarrollo ha llevado a un crecimiento espontáneo, en la medida en que no tenemos sistemas de bienestar sólidos, la respuesta a las necesidades del cuidado a la vejez, que es una necesidad creciente por el cambio demográfico, se está dando de manera espontánea por respuestas de mercado, con muchos problemas. Encontramos más de 600 casas de cuidado de personas mayores en Bogotá, casas privadas, de todo tipo y de todo tipo de relaciones de cuidado, mercado. Digamos, del distrito hay dos grandes centros de cuidado, pero de… y claro, y contratan con otras 20 casas, subcontratan servicios, pero la respuesta la está dando el mercado para determinados grupos, o grupos muy marginados con algunas ONGs y casas comunitarias, o grupos de altos ingresos como respuesta de mercado, que es su gran mayoría. Ahí estamos dando una organización del cuidado específico a esta población, que está presentando, por supuesto, muchos problemas, muchos vacíos de todo tipo, y donde comienzan a perfilarse, digamos, solo desde la perspectiva médica, ciertas normativas. Es decir, ahí tenemos una agenda enorme por trabajar en el tema de una población en envejecimiento y el cuidado de la vejez. El trabajo de las investigadoras de la escuela muestra resultados con los que antes no se contaba en Colombia acerca de estas inequidades, y las colocan en el contexto de las demandas de cuidado a partir de los servicios de cuidado, de los rasgos de la participación de las mujeres en el mercado laboral y de las políticas de conciliación en la normatividad laboral. La distribución inequitativa de las cargas de cuidado en los hogares ha tenido una larga tradición en el pensamiento y en los estudios de género, que en buena parte se recogen en el preámbulo de este libro titulado El cuidado como trabajo y como derecho, realizado por Vivian. No obstante, desde la política pública, este esfuerzo del pensamiento feminista presenta grandes retos que abren una amplia agenda de investigación y de acción. Un campo por explorar empíricamente se encuentra en el cómo se asume la distribución de las tareas y atribuciones en el hogar por sus distintos miembros. Una de las alternativas que se buscan para lograr avanzar a la equidad es por supuesto que se distribuya entre las parejas, es decir, que los hombres avancemos en el cuidado, que nos hemos apartado históricamente de él, ese es, ahí pueden haber campañas y por supuesto otras tendencias es también la organización del Estado y del mercado. Entonces, en todos esos frentes habría que pensar cómo avanzamos. Pero, este campo de los hogares, la distribución y atribuciones en el hogar por los distintos miembros, cuáles son sus percepciones y satisfacciones personales y qué papel juegan estos como elementos de insatisfacción, protesta o acción colectiva en distintos grupos de mujeres para hacer de los diagnósticos de uso de tiempo un elemento efectivo de transformación social. Recientemente, en un trabajo de mujeres y hombres campesinos cafeteros del sur de Colombia, claro, muchas mujeres que han estado en situación históricamente aisladas, que no han participado en el trabajo remunerado y entran a participar en el trabajo remunerado, lo ven con mucha satisfacción en la medida en que sus referentes fueron sus madres y por supuesto frente a ese referente han logrado avanzar y se sienten muy contentas y muy orgullosas de eso. Pero, ahí hay una discusión que esa percepción que hay no necesariamente se puede aceptar como una situación de equidad. Entonces, hay ahí, digamos, una brecha entre las percepciones y las realidades y cómo la miramos y es un poco lo que anoto aquí, recientemente en un trabajo con mujeres y hombres campesinos cafeteros del sur de Colombia, Cauca, Huil y Nariño, encontramos que si bien se acercan a los resultados que se encuentran para el sector rural colombiano, es decir, una gran inequidad de género en la distribución de tareas, ellas mismas reconocen que el trabajo que realizan los hombres en las plantaciones es más pesado. Entonces, eso nos plantea, o sea, cómo esas negociaciones y los arreglos en las familias hacia dónde deben avanzar, cómo lo imaginamos. Si debe de ser un miti-miti en la distribución de tareas y qué papel juegan ahí las entidades y esas percepciones de los colombianos. Es decir, no sólo se debe tener en cuenta la distribución de los tiempos y la diversidad de tareas que captan las encuestas de uso de tiempo, sino también el consumo de energía de éste, las condiciones en que se realiza, etcétera. Este tema ya lo habían planteado varias autoras en trabajos cualitativos en contextos rurales. Por su parte, algunos autores señalan que la mayor o menor equidad, y esto lo señalo porque además para la agenda política resulta muy importante, hasta dónde esto puede pegar en la conciencia de miles de colombianos. Algunos autores señalan que la mayor o menor equidad en la distribución de atribuciones en el organo puede asociarse mecánicamente con un mayor o menor satisfacción personal. El tema de establecer los grados de satisfacción en las paredes sino laboral es que la amplia polémica ya esté presente en los estudios de género y desarrollo con insistencia. Frente a las dificultades conceptuales de valoración de los elementos subjetivos o objetivos, algunos autores como a Marta Sen aciertan en proponer no concentrarse en la reacción mental frente a los hechos, sino en las posibilidades que estos generan en la persona, las cuales incluyen una opción más amplia de posibles reacciones mentales. En tal sentido, desde la perspectiva de género, varios autores se han preocupado por discutir con el mismo sen conceptos tales como el de percepciones, específicamente de las percepciones de las mujeres, en contextos de desventajas sociales que los distintos arreglos de género proporcionan en cada sociedad. Esta línea de pensamiento contribuye a la complejidad de lo que significan las percepciones a través de las cuales las personas expresan satisfacción y necesidades y preferencias. La respuesta a las satisfacciones y contribuciones percibidas por las personas en el hogar noción posible de legitimidad, o sea, cómo se legitima una distribución que yo percibo en la cual avancé, pero que yo desde fuera la puedo seguir viendo muy inequitativa, como el caso de muchas familias en el campo. Y estas pueden ser, y en la ciudad están, y estas pueden ser esta legitimidad, pueden ser también importantes en la explicación de la cultura que comparten hombres y mujeres en contextos históricos de inequidad de género. Así entonces, una mayor satisfacción conyugal no puede tomarse como indicador de relaciones equitativas, ya que puede ser un serio error tomar la ausencia de protesta y cuestionamiento de la inequidad como evidencia de la ausencia de tal inequidad. Eso es lo que señala Sen. Pero además, señala viva Arwagwal, una autora hindú, pero además señala, abro comillas, puede ser igualmente un error tomar la ausencia de una clara protesta como la ausencia de un cuestionamiento de la inequidad. La complacencia no implica complicidad. Estos y otros temas como la superprestición de escalas de análisis entre lugar, la sociedad y los mercados, una de las cosas que hizo la agenda de género fue también, digamos, o del trabajo de cuidado, no solo verlo desde el lugar, antes era, digamos, antes de acuñar la categoría de trabajo de cuidado, se hablaba del trabajo doméstico y el no doméstico, pero aquí ya no es solamente el tema del lugar, sino también el tema de relación que lo complejiza, entonces, si es remunerado o no, en qué condiciones, en qué relación se está dando en cada situación. Estos y otros temas como la supervisión de escalas de análisis entre el hogar, la sociedad y los mercados y la integración acerca del papel y las dinámicas locales de la división del trabajo simbólico entre las relaciones entre hombres y mujeres, que juega un papel central en las formas de relacionamiento y dominación, resultan centrales para los objetivos de colocar el trabajo de cuidado en la agenda de movilización social y política pública. Los estudios de casos con grupos específicos de trabajadores como las auxiliares de vuelo, las madres comunitarias, las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia, realizados por Patricia Ramírez Parra y Sandra Milena Muñoz Cañas, que están en el libro, brindan a esta publicación un aporte invaluable en observar cómo se configura la desvalorización del trabajo de cuidado en relaciones asalariadas. Fue justamente con las auxiliares de vuelo que desarrolló su investigación pionera Hotschild en 1983, a principios de los 80 y que le permitió acuñar el concepto de trabajo emocional. Esto es supremamente importante, es el, la agenda de género ha permitido mostrar cómo el trabajo implica relaciones también subjetivas y una de las formas de captarlo es a través de lo que se llama trabajo emocional que ahora también se ha acuñado al concepto de trabajo corporal para precisar algunos trabajos que encierran, que incluyan al cuerpo directamente como masajistas, como todo lo que tenga los de salud, por supuesto que trabajan con el cuerpo del otro, pero el trabajo emocional es un concepto más amplio que lleva a un tema supremamente importante para los problemas colombianos y que es uno de esos links que yo digo que se pueden abrir con temas más de fondo en la sociedad colombiana. En el trabajo emocional entran elementos como las emociones por supuesto como trabajo emocional, todo lo que encierra las emociones, los conceptos acerca del amor y hay toda una discusión ya desde los 80 en el sentido de que si el trabajo ese trabajo que en ese momento se llamaba no remunerado era amor o era o como se miraba desde el mercado especialmente en lo doméstico y el tema de la confianza entonces el tema de la confianza es supremamente importante para el cuidado realmente la confianza o sea en una relación de cuidado interpersonal porque vamos a ver que puede haber muchos trabajos de cuidado que no necesariamente sean interpersonales pero en esa definición por decir restringida del trabajo de cuidado en la relación interpersonal hay por supuesto puede ser un trabajo mucho más agradable si hay confianza cuando se crea confianza uno se ahorra mucho trabajo o sea se puede facilitar el trabajo enormemente eso se ha estudiado desde el institucionalismo eso lo han estudiado el institucionalismo sociológico el institucionalismo económico para decir el económico para decir que se reducen costos de transacción pero apenas lo estamos mirando para todo eso que ahora llamamos trabajo y cuidado como logramos generar relaciones de confianza y fíjense que cuando hablamos de relaciones de confianza no me voy a meter con la del amor que es mucho más complejo pero en la relación de confianza que por lo menos lo vemos en el trabajo de cuidado que está en el mercado el del amor está más en el hogar y en las relaciones afectivas directas es supremamente importante y lo que las cuidadoras dicen mire fue que yo generé confianza y entonces yo ya yo puedo digamos cuidarme mejor al viejito que lo tengo que bañar que lo tengo que cuidar que tengo que hacer un poco de cosas etcétera entonces como crear confianza resulta supremamente importante para el trabajo de cuidado y para hacer un del trabajo de cuidado para que comience a ser menos costoso porque es que el problema es que el trabajo de cuidado es un gran costo que se ha cargado al hombro de la mujer ampliamente y que tenemos que ver como lo distribuimos entre en toda la sociedad entonces bueno había más cosas que anotar yo no quiero tomarme la palabra y más bien entonces más bien quisiera dejar ahí quizás no lo dejo para que ahora que toquemos algunos otros puntos pero sin duda este es un trabajo pionero que comienza a dar información y que comienza pues a informar a la sociedad colombiana nos quedan unas brechas enormes que llenar entre lo que informamos y cómo construimos política pública cómo generamos cambios institucionales que yo creo que ahí es donde tenemos muchas preguntas muchas gracias gracias a Javier y quiero decirle que no que no se preocupe o que se preocupe mucho porque temas son los que tenemos abiertos para tocar para estudiar para discutir yo le doy la palabra a Ana Isabel Arenas es economista feminista licenciada en economía de la Universidad del Valle en Cali y maestría en ciencias económicas de la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica tiene experiencia laboral en temas de desarrollo económico y social y en procesos organizativos en comunidades mixtas y específicas y específicamente de mujeres es integrante de la mesa de economía feminista del grupo intersectorial de economía del cuidado que sesiona actualmente en FESCOL Ana Isabel ¿cuáles son aquellos roles o aquellas funciones o ejes fundamentales de la organización social del cuidado? bueno listo es el tema que yo voy a trabajar buenas noches buenas noches buenas noches a ver el tema que yo voy a tratar sobre la organización social del cuidado lo llamé de la concentración a la redistribución de la economía del cuidado ya saben por qué la concentración en los hombritos de mujeres lo que tú dijiste a la redistribución que es posible es una redistribución posible bueno entonces lo de los hombritos es un diminutivo hombrotes muy bien gracias y yo regaño por eso tú bueno a Vivi quiero felicitarla de verdad por esta publicación yo me la leí toda me encantó porque pues es un muy buen aprovechamiento y es lo que hay que hacer con los datos y con el esfuerzo que se ha hecho a través del DANE con la encuesta con la encuesta nacional de uso del tiempo que es muy valiosa y tiene una serie de datos muy buenos y el trabajo que ha hecho la escuela nacional sindical ahí realmente felicitaciones y también por el prólogo chévere bueno entonces lo que yo voy a hablar voy a hablar de la organización del cuidado pero quiero hacer tres énfasis en la economía feminista que es un marco de lo que yo voy a hablar uno ya se dijo pero hablamos de trabajo remunerado y no remunerado y yo voy a hacer mucho énfasis en el no remunerado pero el remunerado es muy importante porque ahí están las personas cuidadoras que la mayoría son mujeres también dos que implica trabajo el trabajo de cuidado fundamentalmente es trabajo o sea requiere tiempo requiere habilidades que eso no es que se dan porque sí sino hay que hay que aprender a hacer bien las cosas de cuidado y requiere energía eso quiere decir que mientras yo estoy haciendo cuidado no puedo hacer mercado laboral inclusive las mujeres en el cuidado a veces les toca hacer las dos cosas la comida y ahí cuidando el chiquito y la chiquita pero no puede hacer mercado laboral entonces eso y eso ha sido todo aporte de la economía feminista por eso me parece que era importante tú lo dijiste pero quiero reforzarlo aquí en esto y tercero que genera riqueza a este país le aporta como tú dijiste 20% del producto interno bruto entonces no nos olvidemos que ese trabajo usted en la casa que hace nada le genera riqueza a este país que como sabemos es primera vez que se empieza a calcular que no es visibilizada y no es valorada una cosa que me pareció muy importante de lo que tú decías para ir viendo qué es eso del cuidado e irlo centrando cada vez más hay un debate muy grande qué es cuidado qué no es cuidado qué es afecto qué es amor cuidado actividades de cuidado son todas pues la más sencilla la más pragmática como caracterización el trabajo de cuidado es todo aquel trabajo que una tercera persona puede hacer bien es decir a mi mamá a mi papá lo pueden cuidar otras personas yo puedo pagar o llevarlo a un sitio esto pero darle un abrazo a mi mamá porque yo quiero pues es porque yo quiero entonces eso no es una actividad de cuidado es de cuidado pero voluntario pero actividad de cuidado que se cuenta como trabajo es la que otra tercera persona puede hacer que eso nos ayuda a veces a identificar un poquito cuando se tienen como confusiones en eso bueno ¿por qué se habla ahora de la organización social del cuidado? por lo que ustedes en parte ya habían dicho por lo que se denomina crisis de cuidado ¿qué quiere decir esto? que la cantidad de gente que hay que cuidar está aumentando la cantidad de gente dispuesta a cuidar está reduciéndose en esto hay un documento muy bueno del 2009 la CEPAL que da datos que especifica nos ayudó mucho siempre ha ayudado mucho ese documento y hay otros pero este es muy bueno ¿por qué sucede eso? también sucede porque aumenta la longevidad de la gente porque disminuye la tasa de fecundidad porque hay cambios en las estructuras familiares y en la estructura de los hogares es decir ya no hay tanta disponibilidad de cuidado porque las mujeres hemos ingresado de manera masiva al mercado laboral aunque tenemos como lo Vivi lo explicaba todavía muchas inequidades ahí porque el nivel educativo de las mujeres se ha incrementado digamos entonces es muy importante plantear esto de la organización social del cuidado de la transformación es decir de pasar de eso que decimos de la concentración en las mujeres a la redistribución entre todos los actores de cuidado porque esto es una base fundamental de un planteamiento de política de un planteamiento que venimos trabajando en un grupo y es mirar hacia una política pública de economía del cuidado y yo creo que tú vas a hablar de la agenda un poco pero tiene que haber ahí una política pública por eso es tan importante que en el grupo en que estamos trabajando haya personas del legislativo está Ángela María y está la UTL de Jorge Robledo haya que haya personas de instituciones está el DAN está el DNP está el Ministerio del Trabajo están las tres centrales sindicales que es maravilloso y estamos algunas ONGs digamos en términos generales entonces tres universidades asistiendo y dos por asistir a qué se refiere o qué es lo que decimos la organización social del cuidado eso implica procesos de interacción y formas de articulación entre los sectores que tienen que brindar el cuidado normalmente o que deben brindarlo en la sociedad y la relación con las personas que son sujetas de cuidado entonces ¿quiénes son los agentes que brindan cuidado? son fundamentalmente cuatro el Estado el mercado la familia y las organizaciones sociales o sociedad civil o sin ánimo de lucro digamos esos son los cuatro centrales la forma como se combine esa prestación esa distribución de responsabilidades es lo que nos dice qué tipo de organización social del cuidado tenemos en un momento determinado pero también nos muestra el nivel de autonomía que el cuidado le brinda a las mujeres más o menos de esta y los sectores que demandan cuidado que en esto también hay un debate grande es fundamentalmente la niñez y las personas no autónomas mayores enfermas o en situación de discapacidad sin embargo todos los seres humanos en algún momento necesitamos cuidado bueno qué tipo de factores influyen en esta organización social del cuidado hay varios trabajos realizados sobre eso yo he tomado cuatro esferas que Laura Pautazzi presenta muy claramente uno de los factores es la división sexual del trabajo que sabemos que esta división tradicionalmente ha hecho una desigual distribución del trabajo entre mujeres y hombres fundamentalmente los hombres están en el trabajo remunerado que es el trabajo que llaman empleo y las mujeres en el trabajo porque también es trabajo no remunerado que es el de cuidado o sea que el empleo total es el trabajo no remunerado y el remunerado entonces las mujeres son las que como tú explicabas las que tienen en mayor proporción el trabajo no remunerado porque todavía se tiene como ese imaginario de que en los hogares el hombre es proveedor y la mujer es cuidadora pero eso ya no es una ya eso no es vigente pero lo seguimos pensando en ese sentido un segundo aspecto que toca Laura es la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar es decir que traspasamos construcciones sociales porque las mujeres de actividades digamos de tipo biológico que se hacen con lo que debe ser en la sociedad entonces como las mujeres paren como las mujeres amamantan ellas son las que saben cuidar inmediatamente entonces esa es una asimilación que tampoco es real otro punto es los recorridos históricos de los regímenes de bienestar o sea como han sido las responsabilidades de bienestar históricamente y en general han recaído más en las familias como se dice y la participación del Estado ha sido fundamentalmente para cosas específicas entonces es muy de tipo familista y muy de tipo patriarcal y un punto muy importante que ella plantea es la experiencia socioeconómica estratificada es decir que se considera que los ingresos monetarios son los que determinan a la hora de elegir opciones de cuidado es decir es mercantilista el cuidado lo hemos mercantilizado mucho y tú lo decías ahora con las personas mayores que es tan difícil en este momento mirar como cuantificarlo digamos pero entonces ¿cuál sería una nueva mirada de una organización social del cuidado? eso es lo que nos interesa ahora es muy importante analizar cómo estamos en qué estamos esos dos trabajos que tú has hecho algunos trabajos que se han hecho en Colombia trabajos que se han hecho en América Latina porque pues tenemos algunas diferencias con otras regiones ¿cuál es esa nueva mirada? lo que estamos planteando es una mirada que considera el cuidado un derecho universal todas las personas por ser humanas y por ser ciudadanas tenemos que tener un derecho al cuidado y dentro de esta concepción feminista de la economía feminista que es el cuidado de la vida es decir lo principal el eje de la economía feminista es el cuidado de la vida la sostenibilidad de la vida pues no es la no es la acumulación individual no es solo el crecimiento por crecimiento entonces eso es importante entonces queremos planteamos una organización del cuidado que cobije a toda la sociedad pero que ahí mismo tenga estrategias planteamientos alternativas para personas que necesitan cuidados especiales es decir todo ser humano debería tener derecho y en esto no crean que es tan difícil en Europa del norte tenemos muchos ejemplos por ejemplo para personas mayores por ser ciudadanas después de 65 70 años tienen una serie de servicios no porque están enfermas no porque son no porque no puedan caminar no porque son personas mayores entonces tienen unos cuidados que van a las casas y miran cómo están que les hacen unos servicios especiales para que puedan tener ejercicio etcétera es decir cuidado entonces eso sí es posible y hay experiencias digamos en en ese sentido también esto que implica entonces devolverse desfamiliacizar el cuidado o sea que no es la familia la que debe ser únicamente la responsable sino redistribuirlo estado cumpla con lo que le corresponde como estado mercado usted le corresponde porque es que la gente no es hongo la gente no va a trabajar y ya está lista la gente se prepara con todo el trabajo de cuidado para ir a trabajar entonces el mercado tiene una responsabilidad y una cantidad de plata que no paga entonces ahí no es que tan buena gente que van a hacer ¿qué cosas sociales? responsabilidad social no es responsabilidad de la vida despatriarcalizar en términos de que no sean las mujeres solamente sino que es difícil pero hay que hacer una redistribución al interior del hogar y hay que hacerla entre sexos y entre generaciones porque las personas que están en el hogar todas pueden aportar pero nos hemos acostumbrado a que en muchos casos son las mujeres y desmercantilizar es decir lo que habíamos dicho también que aquí ya se había dicho no me voy a poner a explicar pero ya hay formas probadas de cómo se hacen estos análisis de cómo mediciones especiales que es distinta a la encuesta nacional de uso del tiempo porque mide para trajar la organización social del cuidado es importante saber como en proyección qué cuidado va a necesitar la sociedad ya hay estrategias desarrolladas es decir en eso es importante que no estamos partiendo de cosas que no existen aquí en América Latina ustedes saben que Uruguay es el país más avanzado hay un equipo muy bueno en este hay un trabajo muy bueno de Karina Batiani sobre cómo se hacen esas mediciones etcétera bueno entonces ya como cerrando una primera parte cómo ha afectado a la mujer la concentración de la economía del cuidado voy a repetir algunos puntos pero eso es que eso hay que repetirlo para que nos quede en el disco duro uno ha afectado la igualdad de derechos de mujeres y hombres fundamentalmente a través de la pobreza de tiempo mire esa diferencia de 22 puntos porcentuales entre la participación económica de los hombres que es 78% algo así y de las mujeres que es 56% esos 22 puntos es tiempo de trabajo de cuidado la mayoría que no les permite entrar a tener un trabajo de tiempo completo entonces el trabajo informal algunas como de lo que rebusca etcétera medias jornadas que muchas veces no son contabilizadas bueno que otro punto quería destacar de esto el derecho a la inserción laboral específica y eso ha generado pobreza económica de las mujeres las mujeres tienen menos activos propios las mujeres tienen menos ingresos propios menos créditos menos actividad activos de estos entonces eso le genera que eso le afecta el empoderamiento para la toma de decisiones y la autonomía económica para comportarse desde sus propias decisiones también entonces ahí tenemos los efectos o sea que todo esto le limita su participación económica y su participación política y por supuesto su tiempo de ocio por lo tanto superar la actual organización social del cuidado que permite eleva la posibilidad del ejercicio de ciudadanía de las mujeres y amplía su aporte económico al país se aporta económicamente a través del cuidado pero muchas mujeres no quieren hacer cuidado quieren hacer otras cosas entonces tienen que tener para eso pues alternativas ya para cerrar quiero plantear cuatro puntos como hay una cantidad de propuestas como delineamientos para mirar uno es la propuesta que ha desarrollado Valeria Esquivel de la triple R reconocimiento reducción y redistribución esto es mirarlo a largo plazo pero que sea un foco que tengamos en eso digamos un segundo punto es la necesidad de una política integral de cuidado y en ese sentido existen avances Colombia tenemos tú ahí lo tienes en el a lo que yo me refiero es al cuarto punto que desarrollaste aquí en el libro y ahí tienes tú una muy buena recolección de todo lo que se está haciendo en cuidado con infancia con tercera edad bueno tocan los distintos sectores en eso ya hay avances y tú lo demuestras ahí pero esos avances no tienen fundamento en un análisis digamos de la economía del cuidado ni tienen fundamento en un análisis de género entonces en ese sentido hay que hacerles hay que estas alternativas que hay tenemos que tener cuidado hay trabajos de cuidado que son peor para las mujeres peor para las mujeres por ejemplo las transferencias condicionadas las transferencias condicionadas obligan a que las mujeres son las que tienen que cuidar que los hijos y las hijas vayan a estudiar que vayan al médico entonces son todavía más carga de cuidado para las mujeres uno tercero que es fundamental y en ese sentido esto me parece importantísimo las publicaciones etcétera es reducir el déficit de información y conocimiento del tema yo creo Javier que todavía este tema es muy poco conocido a fondo estoy de acuerdo contigo que se está como expandiendo pero todavía no es un tema que tenga una entrada fácil y que se conozca mucho lo que quiere decir y en ese mismo sentido les digo hay que conocer las experiencias que se están desarrollando en América Latina y en Colombia y en Colombia se están haciendo pequeños trabajos de cuidado pero valiosos por ejemplo en el Atlántico en Cartagena se está haciendo en Villavicencio es decir experiencia ya de cómo analizar y cómo trabajar el cuidado en proyectos productivos porque les impide a las mujeres el tiempo para trabajar en eso entonces como mirarnos también en esas cosas y por último mirar ejemplos organizar ejemplos sistematizar ejemplos de esto que tenemos la Cepal tiene una cantidad de ejemplos de cómo podríamos redistribuir el cuidado cómo pueden las empresas ajustar sus horarios cómo pueden ser responsables teniendo guarderías con el mismo horario laboral otras experiencias de este tipo Fernando Filgueira del Uruguay tiene una muy buena organización de lo que ha hecho Uruguay bueno en varios países del mundo yo les voy a contar rapidito en Islandia el ejemplo de Islandia de la maternidad el tiempo de maternidad en Islandia son nueve meses los tres primeros para la madre los tres segundos para el padre y se ve muy feo si no los toma y los tres últimos para los dos que se lo turnen que se lo turnen entre ellos o aquí en Colombia hay una empresa que al año que da que da que da días unos días dos o tres veces creo que al mes posibilidades de que hombres y mujeres salgan más temprano o lleguen más tarde porque tienen entrega de calificaciones por todo eso y la directora general que es una mujer obliga a que tres veces al año sean los hombres los que van al colegio a recibir las calificaciones pues si tocan la fuerza a la fuerza bueno finalmente quería decir a la fuerza vamos a tener que es claro que no estamos partiendo de cero ni debemos esperar para tener un modelo perfecto es actuar ya en la legislación y avanzar paralelo el análisis gracias pues mil gracias Ana y querríamos quedarnos toda la noche oyendo los comentarios tuyos pasamos a Diego Cancino Diego es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene estudios en maestría en el programa de economía para graduando para graduado de la Universidad de los Andes dentro de sus trabajos está como investigador del grupo Federici de Colciencias investigador del centro de investigación en lógica y epistemología asesor del programa de formación permanente de docentes los orígenes de la ciencia Galileo y Newton y investigador de la corporación visionarios por Colombia de la cual es presidente Antanas Mocos profesor de la Universidad del Rosario y recientemente hasta hace muy poco fue asesor de la unidad de trabajo de Ángela María Robledo y en este momento es candidato al Consejo de Bogotá muy bien Diego pues dentro de este último trabajo tuyo sobre todo el político supongo yo que tuviste absoluto contacto con precisamente la agenda política del país y cómo se sitúan esos temas en la esfera pública cómo se llegan se llevan luego a lo legislativo y de lo legislativo cómo se hace realidad en la casa de nosotros que es finalmente lo que esperamos lo que soñamos no es tener muchas leyes sino tener un cambio en la realidad de esa agenda política que has visto frente a la economía del cuidado cuéntanos cuál es tu percepción de urgencias de prioridades y de posibilidades bueno gracias por la invitación antes de empezar como mi felicitación es una admiración gigante a la Escuela Nacional y a Viviana Osorio en particular digamos yo creo que el libro recoge varias cosas que uno anhela de una investigación de este tipo y es sintetizar información de manera muy expedita y como concreta y clara información cuantitativa y cualitativa y además como que no solo es un tema descriptivo sino que hay una labor analítica detrás y como han dicho es como una de las primeras publicaciones que recoge la encuesta de uso del tiempo y que uno logra relacionar no solo escribir sino relacionar algunas variables que no son obvias y que le dan a uno muchas luces y este complemento del trabajo cualitativo con los estudios de caso me parece interesantísimo entonces como mil felicitaciones y gracias por regalarnos esa publicación yo antes de hablar del tema como de la urgencia en política pública y de y de que se entiende este proceso sobre el tema de economía del cuidado y de la ley que son autoras Cecilia López y Gloriner Ramírez quisiera antes como hacer una reflexión más general sobre como el asunto político de la economía del cuidado y quisiera hacerles una pregunta cada una y cada uno de ustedes y es ¿cuál es su máximo orgullo político en economía del cuidado? es decir ¿cuál es ese orgullo que ustedes tengan que haya contribuido a la equidad o que haya contribuido a favor del derecho a las mujeres? perdón o en términos o en términos de derechos de las mujeres en los roles internos del hogar es decir en una transformación de los roles internos del hogar o en la división sexual del trabajo o en el trabajo doméstico o en el trabajo no remunerado ¿algún orgullo político que ustedes tengan? la pregunta es para hombres y mujeres sí que sea a favor de los derechos de las mujeres o que diga acá logre algo de justicia o de equidad de género o de derechos de mujeres o acá yo como hombre miles de veces lo he hecho me he pifiado digamos en mi tradición patriarcal y machista y entonces al interior del hogar tengo un millón de ejemplos de mi machismo interiorizado digamos todas estas son confesiones porque lo que pasa dentro del hogar pues tiene una una carga muy fuerte de procesos íntimos de la familia pero he logrado el primer gran logro en mi caso ha sido poder hablar explícitamente del tema con mi pareja con mi marido delante de las hijas sobre las inequidades de la mujer y tengo dos hijas entonces somos tres contra uno y sin embargo esa mayoría el concepto es tan fuerte que me ha permitido que él entienda que hay un concepto superior por encima de este y lo segundo es que a pesar de que las hijas bueno solo hace poco son mayores de edad había un concepto en mi familia patriarcal y es que los hombres trabajaban y llegaban muy cansados del trabajo y por tanto las mujeres debíamos asumir ese relevo y con las hijas a pesar de ser estudiantes hemos logrado distribuir no todas pero muchas de las actividades de la casa eso quedó grabado ¿cierto? son tesoros ¿alguien más? sí ¿cómo te llamas? qué pena soy abogada especialista en derecho laboral y trabajando todo el tiempo por las mujeres en mi caso particular ya que estamos hablando todos como primera persona en este punto y ahora tengo acá a mi esposo mi esposo me está acompañando yo soy la reina en mi hogar mis hijos ya están grandes el mayor ya profesional y mi hijo pequeño de 20 años está terminando su carrera el tema con las mujeres siempre lo he dicho y creo que Viviana me ha escuchado algunas veces y algunas de mis compañeras acá el tema individual es importantísimo el trabajo que uno haga en el hogar se va a reflejar se va a reflejar seguramente no ya mismo pero en el futuro como yo soy la mujer de la familia ustedes entenderán el trabajo que me costó hacerles entender a este trío que yo tengo unos derechos y que yo si me voy a pensionar o si estoy pensionada no tengo por qué estar en mi casa descansando si tengo todavía una actividad dentro de mi cuerpo y de mi mente el tema principal y lo voy a decir con mucho respeto hacia mi pareja es el siguiente yo no tengo por qué dejarme maltratar y si usted no me entiende que a mí me acompañe a la comisaría porque si yo estoy educando mujeres no puedo permitir que en mi casa me atropellen entonces como él me ama le dijo voy a ir contigo a la comisaría de familia porque no entiendo en qué estoy maltratando cuando tú me dices amor apúrate que se está haciendo tarde tú no tienes por qué levantarme así la la mano si no me tienes que hacer no de pronto es el tema de ustedes de hacer así la alumna ya la doctora fulana doctor a mí no me ya vi así me levanté algunas veces y le dije a mis profesores así no lo dije así pero le dije no joda entonces esa es la la contribución fuimos listo mis hijos copiaron también eso y entendieron que la mujer debe ser respetada y que uno como mujer tiene que hacerse respetar la contribución a la economía del cuidado ocurrió con la empleada del servicio igual ella me llegaba golpeada lo que pasa es que como no llegué rápido a hacerle el almuerzo la comida entonces me tocó también como educarla y decirle si usted vuelve a llegar golpeada ya no va a ser más la compañera de mi vida de mis andanzas de hogar y se va y se va pues bueno la acompañé muchas veces a su comisaría hoy en día el señor la trata divinamente y ella me agradece entonces tenemos que empezar como nosotras por el hogar haciéndoles entender que somos las reinas las reinas y las que mandamos analizando todas las exposiciones que han hecho yo primero soy dirigente sindical de la unión nacional de empleados bancarios del sector financiero pues yo he contribuido en el tema de mi hogar es con base a hacerle entender a mi esposa que yo también pues puedo colaborar ayudando y efectivamente pues así lo inicié que fue haciendo pues responsable de de unas cosas el que hacer en el hogar como lavar los baños extender la la cama y eso pues a mi inclusive me ha llenado de satisfacción pero es algo mucho que considero que es más importante tengo dos hijas mi esposa somos y somos los cuatro ¿no? y por ser ellas mujeres pues hay un respeto y y me propuse en el momento en que en que comienzan ellas mis hijas a desarrollarse como niñas e ir al baño a orinar sentado en la taza del baño parece una cosa que que yo sé que a las mujeres les desagrada eso sobre todo me acuerdo que cuando yo era pues un jovencito y vivía en casa y mi mamá pues ella renegaba sobre eso pero al momento yo no no entendía pero luego entendí e inclusive he hecho la tarea que amigo que visita y me presta el baño le digo tienes que orinar sentado así que con todo el respeto le digo porque es que aquí hay mujeres y se queda hasta el embajador cubano una vez estuvo allá y le dije aquí es sí así que eso es como que un gracias buenas noches mi nombre es Paola Salazar pues yo debo confesar que voy a hablar desde el sentimiento y la conversación de hoy me ha generado muchos sentimientos encontrados y aprovecho para decir que agradezco enormemente a mi madre porque muchos años me cuido y no había dimensionado la importancia en términos de tiempo y de valor entonces es una digamos me he dado cuenta que el trabajo del cuidado tiene un peso tan importante que muchas veces lo desvaloramos entonces el cuidado que hacemos las mujeres las abuelas las mamás es subvalorado hasta por nosotras mismas y porque es invaluable ese regalo que muchas mamás y abuelas nos dan todos los días entonces pues gracias a ustedes por eso bueno acá hay una cantidad de ejemplos digamos de liberación acción resultados y un ejemplo maravilloso y que política antes muy fuerte y es orines sentado tenemos una amiga en común que es Vanessa Costain que tiene a la entrada del baño orines sentado y es como un mensaje yo voy a ser muy breve y quiero dejar como dos mensajes porque ya se está acabando el tiempo y es digamos hago la pregunta porque una de las aristas que quiero desarrollar recogiendo todo lo que han dicho es que la economía del cuidado discute increpa subvierte enfrenta el modelo que estamos viviendo digamos el modelo capitalista sobre el cual estamos fundados está basado en la competencia y en el descuido claramente no ha cuidado la vida y hay otra forma de abordar las interacciones las relaciones humanas las relaciones con las otras y con los otros y entre nosotros mismos que es una relación basada en el cuidado es decir la economía del cuidado a mi modo de ver es todo lo que hemos dicho pero a su vez si uno lo asume con toda es increpar el modelo político y el modelo económico un modelo basado en la competencia de alguna manera es sálvese quien pueda y como lo señalaban acá se puede basar en la confianza y eso a su vez manda un mensaje absoluto y directo y es de alguna manera uno se pone a analizar el racionalismo el capitalismo y la historia del machismo que ha sido desde que prácticamente los hombres nacieron y es pues hay una relación muy íntima digamos o sea entre el capitalismo y el machismo si hay una relación muy fuerte ahí y cuando uno se pone a ver los datos que nos dicen acá pues uno si le apuesta al cuidado si le apuesta a ese nuevo sistema el corolario directo es mujeres al poder y digamos la cosa es absolutamente clara y acá lo han dicho y es 20 puntos del PIB lo pone la economía al cuidado de este país de los cuales 17 puntos más o menos lo ponen las mujeres eso quiere decir que los 20 puntos del PIB me corrigen los economistas porque yo estoy de filosofía y entonces de datos no sé nada y entonces especulo pero es más o menos más de 100 billones de pesos lo que le pone la economía al cuidado de este país es decir más o menos las mujeres le están poniendo me corrigen 80 billones de pesos a este país la minería puede parar dos semanas y no pasa nada las mujeres pasan un día y este país colapsa es decir las mujeres deciden parar un día y este país colapsa porque 80 billones de pesos al año eso nadie lo produce y eso económica y política es muy fuerte entonces el primer mensaje que yo quería como sugerir o transmitir o compartir es la economía del cuidado tiene una arista política que es muy fuerte y no es este dilema digamos entre el socialismo y el capitalismo sino que hay una hay una forma de abordar la política las interacciones humanas y las interacciones económicas que es desde el cuidado y claramente lo que hace es subvertir la base del capitalismo porque no está basada en la competencia no está basada en el individualismo metodológico con la economía del cuidado uno no hace funciones de utilidad ni optimiza las funciones de utilidad ni hace dobles derivadas se puede matematizar lo que usted quiera pero la forma de abordar el tema es a partir de lo que decían acá es a partir de relaciones y relaciones de confianza y de interacciones entre las personas y la segunda cosa que quería como debatir es que de manera muy breve es como lo que me preguntaba lo que preguntaban del tema de la política pública la primera audiencia pública que nosotros hicimos que estaba invitado el profesor Pineda la doctora Ana Isabel Arenas fue sobre economía del cuidado una vez aprobó la ley de Cecilia López y Gloriner Ramírez cuyo número se me olvida claramente 1413 que es la ley de economía del cuidado sub 1 porque viene la de sub 2 y cuál es el proceso que uno siente primero nadie tiene idea alguna de economía del cuidado segundo los congresistas y algunas congresistas dicen eso ¿para qué? eso es importante hay cosas bien importantes con la infraestructura en este país pero la economía del cuidado ¿para qué? y convencer a los ministros de Hacienda o a los directores de Planeación pues es todo un proceso hace cuatro años no logramos casi nada digamos en el plan de desarrollo pero en un proceso bastante intenso bastante argumentado ya con la cancha después de estar cuatro años en el congreso pues logramos con el apoyo de la mesa de economía el cuidado que FESCOL nos ha recogido y que además es una maravilla porque como decían ahí es absolutamente plural e intersectorial y interviene en diferentes perspectivas pues logramos hacer una articulación con el DANE con el DNP y con gente comprometida con el tema meter un articulito en las bases del plan de desarrollo y quiero terminar digamos discutiendo eso y es ese artículo puede leerse desde dos perspectivas que es una discusión que hemos tenido con Anaí una perspectiva radical a la Diego Cancino y una perspectiva más realista y como propositiva a la Ana y a Isabel Arenas la propositiva y realista a la Ana y a Isabel Arenas es no vamos a cambiar el modelo este modelo no va a cambiar digamos la minería sigue la cosa sigue pero es un avance muy importante en política pública este tipo de artículos y es así y ya hay unas bases mi perspectiva un poco más radical es ese artículo puede abrir una posibilidad para quebrar asuntos fundamentales de la política pública como lo han mencionado acá es decir si uno asume seriamente ese artículo pues familias en acción no tiene sentido madres comunitarias no tienen sentido porque lo que hacen es intensificar digamos esta división sexual del trabajo que las mujeres cuiden y eso los hombres vayan a trabajar y además yo te condiciono económicamente para que seas mujer que haga eso ad eternum ¿si? pero independientemente de como se interprete los artículos el artículo a mi modo de ver tiene tres cosas que son muy importantes primero habla de un sistema nacional de cuidados de manera expresa en un plan de desarrollo eso es fundamental porque nunca antes se había dicho eso y nos abre una posibilidad para ponernos en el mismo lenguaje al menos que Uruguay segundo las organizaciones sociales deben intervenir en eso es decir no es una cosa meramente institucional quien va a generar el sistema nacional de cuidados no solo es el establecimiento o el gobierno sino que las organizaciones sociales las organizaciones feministas las organizaciones de mujeres la academia puede intervenir en eso y tercero que es muy importante que quedó en el artículo es hay que generar las bases institucionales y el desarrollo institucional para soportar la organización social del cuidado y eso es un batatazo a mi modo de ver muy importante porque institucionalmente como se señalaba acá hay que empezar a repensar y reflexionar cómo estamos pensando cómo estamos planeando el país y las políticas públicas desde la economía del cuidado y no como desde estas apuestas que lo que hacen es generar calidad educativa superior mejor PAE mejor alimentación mejor nutrición pero las mujeres digamos clavarlas a de eternum para que sigan en esa labor casi naturalizada y era un poco eso lo que enredo a Diego mil gracias a mi izquierda tengo a Juan Fernando Plazas él es economista con maestría en economía de la Universidad de los Andes y actualmente es coordinador de cuentas satélites en la dirección de síntesis y cuentas nacionales en el DANE desde el 2014 y es asesor de esta dirección desde diciembre del 2012 es asesor del despacho de la subdirección del DANE entre el 2011 y 2012 investigador de la NIF del DNP y participa como asistente de investigación en proyectos realizados por la Universidad de los Andes como coordinador conduce las investigaciones de cuentas satélites de cultura agroindustria turismo salud trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y asimismo las matrices de puestos de trabajo matrices insumo producto y de contabilidad social a Juan Fernando pues creo que hay una pregunta que es como resumen y es obligada y es que la mayoría de los comentarios nuestros o buena parte de los comentarios que hemos hecho pues se dirigen al Estado y miramos al Estado y estás aquí sentado representando al Estado que hacemos pero representando al Estado que por fortuna Javier el profesor Vineda ahorita anotaba que ese Estado que representas ha hecho muy bien el trabajo en cuanto a la 14-13 del 2010 a esa encuesta nacional del uso del tiempo pero volvemos al mismo cuento hicieron la tarea tenemos esos indicadores y el DANE esa institución le suministró a la sociedad ese insumo tan importante para que como decía Paola ese amor y esos cuidados que nos prodigaron o que nos han prodigado las mujeres que hemos tenido alrededor ya no sean invaluables sino que ya sean valorados además de lo emocional económicamente ¿cómo se traduce el papel del Estado a partir de esos indicadores que sigue en tu concepto? Yo tengo que aclarar que como Estado pero como Estado como generador de información entonces voy a hacer un poco más la discusión puede ser un poco más aburrida o mi planteamiento puede ser un poco más aburrido y menos emocional que los planteamientos anteriores yo lo voy a enfocar desde el tema de información entonces dentro de los puntos que planteó Viviana fue bueno ¿cómo fue la información que se encontró? de una parte fue la identificación de información a partir de la encuesta de uso del tiempo procesarla de la cual me siento feliz que hubiera sido usada pero el otro tema es información que describe cómo es la oferta de los servicios de cuidado en la economía ¿por qué? porque parte de la discusión que se da en el documento que publica el DANE en el 2013 de la cuenta satélite es mire los servicios de cuidado lo que estamos haciendo la primera parte es valorar aquella parte que no es remunerada pero hay otros tres actores que son muy importantes las instituciones sin fines de lucro las sociedades las corporaciones y el gobierno que puede ser proveedor y regulador desde ese punto de vista de la información hemos consolidado la información del lado de los hogares pero la dispersión de información a nivel de los otros actores que hacen las corporaciones que hacen las instituciones sin fines de lucro y que es lo que hace el gobierno sobre eso viene la tarea adicional para el DANE y es bueno que es lo que hacen ellos y en términos de valoración eso cuánto es cuánto vale y entonces venimos con limitantes y quiero plantearlo como limitantes en las características de la información considerando las instituciones sin fines de lucro el marco institucional de quién cómo se tiene que generar una institución sin fin de lucro es el gobierno nacional delega a los entes territoriales la inscripción para las fundaciones y hacer un seguimiento la primera consulta que uno tiene es realmente los entes electorales en la capacidad para llevar y hacer un seguimiento a las instituciones sin fines de lucro tenemos hay una discusión que se abrió a nivel de la reforma tributaria planteada en el año 2014 y es hacer una revisión sobre las entidades de régimen especial que son básicamente las fundaciones ONGs que el reporte de información es muy poco conocer qué es lo que hacen esas organizaciones prácticamente desconocemos qué es lo que hacen no significa que no hagan mucho sino la consolidación de información desde ahí es prácticamente desconocida por el marco institucional que existe lo mismo pasa desde el lado del gobierno el gobierno en el análisis de la oferta focalizada a población infante a población a menores de edad básicamente es en atención de lo que hace el instituto colombiano de bienestar familiar pero hay otra sin número de oferta de programas públicos que no solamente lo hacen el gobierno nacional las entidades de orden nacional sino que lo hacen los entes territoriales qué es lo que ellos hacen cómo lo reportan viene la complicación de cómo se hace visible ese gasto que terminan haciendo los entes públicos a nivel territorial y cómo se consolida dónde aparece no significa que no exista el punto es cómo se consolida la información y desde ese punto de vista desde el DANE cuando se discutió en cómo debería ser el fraseo y la discusión del articulado que finalmente quedó en las bases del plan la consolidación de un sistema nacional de cuidados que el objetivo uno de los objetivos es definir el marco institucional en la definición de ese marco institucional desde el lado de la generación de información es generar la corresponsabilidad para los diferentes actores que mencioné instituciones sin fines de lucro corporaciones gobierno de generar sistemas o mecanismos para hacer visible qué es lo que ellos están haciendo eso es en la primera medida después viene la segunda medida una vez se genera la discusión de qué llega a ser el sistema nacional de cuidados la necesidad que ese sistema nacional de cuidados llegase a tener un enfoque de género acá voy a hacer un paréntesis ya no hablo a nivel institucional sino personal la generación de programas a partir de la discusión de cómo es el tema de la superación de pobreza no tiene en cuenta enfoques de género el concepto de autonomía en los programas en las ofertas públicas de programas no existe en esa medida la discusión del sistema nacional de cuidados no necesariamente conduce a la eliminación de esos programas conduce a una generación de incentivos diferente y hacia allá es lo que hay que discutir y hacia allá es hacia donde habría que llevar la discusión para que no significa que la oferta actual tenga que eliminarse lo que significa es la forma como se asignan los programas es lo que tiene que cambiar para que puedan tener el enfoque de género para que pueda llegar y tener un mecanismo de redistribución de cómo participa tenía unos elementos que sí pero ok válido el punto y quería mencionar varios puntos que se habían mencionado en momentos anteriores Javier mencionaba el tema de los datos inducen a que efectivamente los hombres tienen que involucrarse más en la generación no solamente en la participación no solamente del trabajo doméstico sino en los trabajos de cuidado ahí hay una discusión ya parto ya me ya partí como la posición institucional y viene un ejercicio y es bueno viene cómo pensamos los imaginarios de hogares y cómo es los imaginarios de familia al respecto ya pensando en un tema más allá de discusión de hombres y mujeres que es avanzar hacia género es mirar cómo esos roles se generan en hogares que no necesariamente están compuestos por hombres y mujeres cómo se genera eso en hogares con jefatura de mujer con jefatura de mujer donde no existe el hombre o el hombre puede existir pero es el hijo o el hombre puede existir pero es la persona que necesita cuidado un adulto mayor la otra discusión es cómo se genera cuando son hogares en el que concibo la familia pero que son en hogares diferentes cómo se generan esas relaciones de cuidado cómo se generan esas relaciones de de cuidado cuando son en puntos diferentes en viviendas diferentes cómo se generan las relaciones de cuidado cuando son hogares y cuando son familias del mismo sexo y hacia allá si efectivamente se quiere discutir el tema de género uno de los elementos importantes es cómo se empiezan a identificar eso y volvemos al punto de la información hay uno de los elementos no solamente la encuesta de uso del tiempo termina siendo un instrumento para la medición del tema de cuidado desde el año 2006 2007 la encuesta que investiga el mercado laboral en Colombia incluyó una parte de preguntas que es otras actividades realizadas en el hogar entonces esa inclusión hace que esa limitación que existe cuando uno cuando el investigador quiere hacer referencia a cómo es el tema del mercado laboral pero es que la encuesta de uso del tiempo no me trata bien la identificación del mercado laboral por periodos de referencia diferentes de todas maneras la información del módulo de otras actividades realizadas en el hogar sigue denotando la diferencia en la carga en contra de la mujer una carga sobre la mujer entonces lo que menciono son diferentes fuentes de información fuentes de información que también se han generado en la caracterización de cómo es la pobreza de tiempo la fuente básica de información terminó siendo la encuesta de uso del tiempo que es lo que permitió la construcción de la cuenta satélite y que tuvo después como un resultado adicional que no es por un tema de ley sino que bueno ya tenemos esta fuente de información apostémosle a construir algo que el DANE no había construido pobreza de tiempo pero quiero hacer mención a puntos adicionales que quedan muy complicados en la definición de política y es información adicional las encuestas que ha sido lo que ha venido realizando el DANE tienen dificultades en la representación cuando yo quiero tomar caracterizaciones para poblaciones con baja prevalencia o en efecto población en condición de discapacidad la caracterización de la población en condición de discapacidad en la encuesta de uso del tiempo o en la encuesta de mercado laboral es muy difícil no significa que la población no exista el inconveniente es que pedirle a una encuesta que me dé la caracterización de esa población es muy complicado para eso normalmente los estadísticos le dicen mire haga una encuesta focalizada sobre esa población y al respecto en el país existe el registro que ha desarrollado el Ministerio de Salud el registro de discapacidad idealmente para caracterizar yo ya tengo caracterizado la persona que está en condición de discapacidad cuál es la parte adicional que hace falta a nivel de información para llegar en el tema de construcción de política pública de la construcción de esas bases caracterizar la población que le genera el cuidado a esa persona cómo son las cargas de tiempo que existen al interior de ese hogar son complicadas le permiten el ingreso al mercado laboral no le permiten que termine siendo una encuesta que termine siendo una mezcla de elementos objetivos con preguntas subjetivas considera usted que tener en un hogar un hogar a una persona en condición de discapacidad de una valoración le dificulta o centrar al mercado laboral eso son fuentes adicionales de información que en la propuesta de política pública hay que avanzar yo soy feliz con los datos soy economista pero para que uno pueda jugar con datos se requiere la generación de información desde el punto de vista del estado de la función y la razón de ser del DANE hay información que se ha provisto pero eso significa también un esfuerzo para que las organizaciones que identifiquen y que cuya respuesta ha sido del DANE mire la población que usted me está pidiendo no le puedo dar respuesta no significa que yo no la haya tomado es que no le puedo dar una caracterización a ese grupo poblacional necesita fuentes adicionales de información eso significa que debe haber una solicitud pública para el levantamiento y la generación de esa información a veces no necesariamente desde el lado del estado no necesariamente desde el lado del estado que sea la que genera esa información sino las organizaciones sin fines de lucro las instituciones sin fines de lucro tienen un papel fundamental en la generación y en la consolidación de esa información muchas veces el planteamiento de la cooperación internacional la dispersión de cómo funciona la cooperación internacional hace que se generen pequeños esfuerzos desagregados para este caso la unión de organizaciones para la consolidación de fuentes adicionales de información a las que provee el estado y donde las características de restricción de recursos a los que está sujeto todo el mundo incluido el gobierno puede ser una fuente fundamental para la consolidación de mejor información y que facilite la entrada y la investigación de estudios como el que presentaron a nivel Colombia de qué es lo que está sucediendo a nivel Colombia que no se estaba pasando que teníamos investigaciones que eran muchas veces investigaciones conceptuales de cómo se generaba el tema del cuidado referentes internacionales de lo que hacía el resto de países pero no hay una apropiación de las diferentes fuentes de información que existían en Colombia para generar estudios que hablar de cómo es la situación colombiana hay una para terminar hay una cosa tengo una mezcla de cómo de cómo hablarse a nivel personal a nivel institucional es un tema de diferencia de roles complicado y hay un punto que es que mencionaba Viviana es una tendencia general de demográfica colombiana hacia el envejecimiento sin embargo esa tendencia general tiene matices el matice está asociado al embarazo adolescente una de las cosas que estudios hay una tesis que me leí y era el uso del módulo de fecundidad en la encuesta de mercado laboral que identificaba no solamente las condiciones en que actividad económica se insertaba la mujer sino el castigo que tenía desde el punto de vista del mercado laboral la necesidad de entrar rápidamente al mercado laboral por responder por unos ingresos ante un embarazo hay un castigo diferente el punto de arranque el primer el escalón en el que usted arranque en el mercado laboral le determina los ingresos futuros entonces lo que yo quiero decir es más fuentes de información que caracterizan cómo se comporta el mercado laboral cómo se pueden involucrar acciones de género que uno tiene que tomar diferenciadas la atención a la población de adulto mayor acá en Colombia ha sido inexistente probablemente porque la discusión en la discusión de políticas había población mayoritariamente joven y que estaba teniendo hijos la discusión en los países de Europa del norte junto a lo que sucede con Canadá es donde la población votante ya no está teniendo hijos es una población que ha decidido no tener hijos y que es una población que refleja en la elección la toma de decisión de política cómo se refleja él yo voy a necesitar cuidado y ya no voy a tener quien me cuide creo que yo paro acá fue un poco difícil la diferencia de roles pero a todos nos pasa yo quiero hacer solamente una última pregunta a los panelistas a los expositores incluso y las incluso a los y a las asistentes gracias en las conclusiones del libro de Viviana se dice que una política de cuidados debe ser pensada con la participación de las familias quienes hablan por las familias en Colombia cómo estamos representadas las familias cómo cómo se materializa porque fácilmente uno tiende a pensar en el instituto colombiano de bienestar familiar en las distintas instancias en donde ellos tengan sus representantes pero la sensación es que esa familia es amorfa y vuelve a ser un imaginario idílico que no sé si lo enfocamos en las familias entonces nos seguimos quedando en un en un en un abstracto que no logra aterrizarse no sé si alguno o alguna precisamente es en la importancia de la organización social del cuidado que tiene los cuatro sectores y los cuatro sectores se tienen que expresar hasta ahora conocemos lo que es familias de lo que hace por lo que sabemos de cargas pero hay estrategias que se han desarrollado si uno de verdad quiere hacer un trabajo de estos de estos por ejemplo hay unas metodologías de diagnóstico rápido que se hacen con grupos focales de familias de empresas de familias de gente del estado y de todas maneras parte de los que estamos en todo esto somos familias pertenecemos a familias estamos dando opinión de familias por eso es importante que haya diversidad pero como metodología los grupos focales por ejemplo es una forma de hacerlo o trabajar con por ejemplo hay ONGs que trabajan con familias entonces mirar en el sector rural se hace mucho ese con georreferencia grupos de georreferenciación de mapas y todo eso y se hacen algunos de los ejercicios con familias entonces en ese sentido pero yo quiero aclarar una cosa que dijo Diego Diego yo no es que no crea que el modelo hay que cambiarlo soy la primera lo que digo es que es tan desigual esto que dentro de este modelo se pueden hacer cosas que por lo menos reduzcan un poco esa desigualdad pero yo que modelo bueno quien en el público tiene si adelante bueno buenas noches mi nombre es Germán Hernández Horóscop trabajo en el sector salud soy líder sindical hago parte del equipo de seguridad social de la CUT cuatro cosas bueno primero saludar la investigación que nos presenta la doctora Viviana no conozco el texto por eso estoy acá segundo sobre la situación de los de los ancianos o de los adultos mayores y los queremos llamar o así ayer discutíamos acá mismo en este salón el tema de una posible reforma pensional y dentro de las estadísticas que nos daban es que el 25% de los adultos mayores están pensionados es decir uno por cada cuatro adultos mayores está pensionado y los otros viven o de los BEX que estamos totalmente en contra de esos beneficios económicos periódicos que son 70 mil pesos cada dos meses y o viven del cuidado de la solidaridad que le puede brindar su familia y escuchando hoy los cuidadores que no tienen seguridad social seguramente porque están totalmente desprotegidos porque sus familias nunca han pensado que esa persona que cuida para que los otros salgan a trabajar merece estar en un plan de protección social de que le paguen la salud de que le paguen la pensión de que también tiene un riesgo cierto de accidente que tampoco le cubren entonces hemos propuesto varias cosas para una posible reforma pensionar y nosotros nos acogemos es al la propuesta que tenemos las centrales y que se ha discutido es acogernos a la propuesta que tiene la OIT en el piso de seguridad social que haya un piso cierto y que en ese piso entonces estén todas estas personas que nunca cotizaron pero que llegaron a la edad adulta y que tengan algo que recibir cierto después de cierta edad ahí hay unas discusiones si es medio salario mínimo o un salario mínimo eso seguramente económica y políticamente lo tendremos que resolver el segundo punto que hemos visto es que tenemos que necesariamente defender el sistema de prima media y no los fondos de ahorro individual cierto porque si no tenemos pensionados con el sistema de prima media pues mucho menos vamos a tener pensionados con los fondos de ahorro individual ese es un primer elemento el segundo es sobre el encuentro que el doctor planteó cierto ya hay muchos inscritos pero no hay respuestas entonces quisiéramos profundizar más sobre o tener más información sobre eso porque inicialmente las inscripciones eran para los que estaban haciendo investigaciones sobre sobre ese tema pero hay muchos que quieren participar no han hecho investigación pero están en este están discutiendo este tema y bueno que sigan estos debates la profundización y muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes por sus aportes buenas noches mi nombre es Ligia Inés Alzate Arias de la Central Unitaria de Trabajadores del Comité Ejecutivo yo quiero reconocer primero que todo en Viviana y en el avance y en el equipo en que estamos de Economía del Cuidado que esto no es una apuesta solamente de quienes nos propusimos en este momento iniciar el proceso hacia un sistema del cuidado sino que obedece también a una historia que emprendimos las mujeres hace nueve años desde la Organización Internacional del Trabajo para desterrar en el trabajo doméstico todo el servilismo que implicaba y la invisibilización como tal y yo creo que estos esfuerzos que hacemos apuntan a ir saliendo como de esa situación pero me parece más importante reconocer en esta investigación que hace Viviana el desarrollo de lo que nos propusimos con el convenio 189 y que más que Uruguay que conocemos ampliamente como ha sido su desarrollo en este tema creo que que tenemos en Colombia una posibilidad de decirle a la región en general que aquí están ya puestos los primeros pinos para ese sistema y que dentro del modelo de sostenibilidad que queremos en las Américas esta es una de las apuestas que también tienen como fundamento primordial el querer concebir una economía desde la producción que tienen los hogares aquí se mide mucho como decía Juan ahora lo que es las cargas el tiempo pero si medimos tiempo versus productividad podíamos también obtener otros resultados porque el hogar como espacio de producción pues ha generado una revolución hoy actual que hoy las mujeres que estamos aquí pues podemos decir cómo y creo que hasta ya no se ha podido medir en esa dimensión entonces nos esperan muchas cosas gracias Viviana yo creo que la escuela ha dado pues como el objetivo que queríamos las mujeres sindicalistas que era después del convenio después de la ley 1595 del 27 de diciembre del 2012 avanzar en esa apuesta porque ya de por sí con el convenio erradicamos la otra parte y bueno y yo creo que tenemos que hacer memoria en el equipo de toda la historia que construimos también internacionalmente las mujeres específicamente con Asia que tiene unos buenos referentes de este trabajo y unificarlo con todo esto para que las confederaciones tengan otras visiones mucho más desarrolladas de lo que pudimos hacer en la OIT muchas gracias bueno primero pues agradecerles este conversatorio tan lleno de aprendizajes importantes para seguir avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres quiero contarles una anécdota yo bueno empecé a hacer la maestría en economía en una universidad muy importante de este país y el día de la entrevista el director de la maestría me dijo bueno cuéntenme un poco de su proyecto claro es sobre economía y el cuidado ah sí muy importante el cuidado de los árboles el cuidado de las montañas ok no les voy a decir la universidad porque no quiero comprometer a ese director pero sí quiero empezar por decir que el tema de economía y el cuidado no es un tema reconocido y yo sí creo que no está en la agenda del movimiento de mujeres es decir yo aunque sé que sí está en la agenda no es el tema no es de los temas más importantes y creo que hablar de hacer este tipo de reflexiones digamos también nos pone al movimiento a pensarnos en otras en otras claves ¿sí? y a problematizarlo ¿no? hablar de economía del cuidado también implica problematizar digamos los lugares en donde también la sociedad ha ubicado históricamente a las mujeres y quiero hablar un poco de familia acudiendo a la pregunta y es estamos pensando bueno creo que ya lo pensamos menos pero sí en un modelo heteropartidarcal de la familia conformada por un hombre por una mujer en donde son las mujeres las que se hacen unas labores y los hombres no en fin digamos pero también hay otras configuraciones no modernas digamos reconocidas hoy ¿no? como configuraciones de familia en donde también hay una reproducción de unas lógicas de cuidado que vale la pena traer al escenario pienso por ejemplo en familias no parentales pienso en familias conformadas por una mujer con una identidad de género no normativa en donde digamos las lógicas de cuidado también tienen otras implicaciones y eso es importante mirarlo y no solamente esas sino en familias en donde la familia es la madre y sus hijas son sus hijos ¿no? entonces digamos que es importante tenerlo en cuenta y creo que pues es muy es muy me gusta digamos que en el libro intuyo que hay no una relación solamente del cuidado sino lo que también la economía feminista le ha puesto en debate es por ejemplo que implican las configuraciones económicas actuales en la vida de las mujeres esa relación no solamente del trabajo del trabajo de cuidado sino como ese trabajo de cuidado tiene implicaciones en la inserción laboral y eso a su vez unas implicaciones económicas que nos pone un debate no solamente en que las mujeres tienen la cama a cuidar de los hijos no es que eso tiene unas implicaciones en la vida económica de este país y celebro digamos que esta reflexión que incluyo está en el libro y espero leerlo esa reflexión esté conectada haciéndole una propuesta de transformación a la lógica económica ¿sí? yo creo que esto es tan importante este debate es tan importante que lo que nos dice es pensémonos la economía con otros ojos ¿sí? y con los ojos de las mujeres y que la economía de las mujeres no solamente se queda en el trabajo de la casa es esas implicaciones que tiene y como las transformaciones y los avances y retrocesos o las reconfiguraciones económicas en Colombia afectan profundamente la vida de las mujeres entonces quería dejar esa reflexión muchísimas gracias a todos a todas en todas sus jerarquías y en todos sus roles personales y familiares y para cerrar creo que Viviana es la natural para hacer el cierre quiero dejar una reflexión simple y es que pensar en un sistema nacional de cuidados debe interesar debe importar a toda la sociedad debe partir de tener un enfoque de derechos como ampliamente se ha mencionado por los demás panelistas debe contribuir a transformar las relaciones de género debe contribuir a transformar el rol de las familias en relación con el rol y el papel del Estado del sector privado de la sociedad civil del mercado debe también digamos contener una mirada interseccional porque en todos los estratos sociales no se vive esa necesidad de cuidado de la misma manera y eso es muy importante ¿qué pasa con las mujeres en la ruralidad? ¿qué pasa con las mujeres negras? ¿qué pasa con las personas que no son profesionales sino que son trabajadoras domésticas frente a sus propias necesidades de cuidado por ejemplo? ¿y cómo nos vamos a plantear el desafío de cambiar el punto de partida? de pasar de ese mercado de esa lógica de acumulación de capital de esa lógica de pensar el crecimiento por el crecimiento el empleo por el empleo sin hablar de empleo de trabajo en condiciones de trabajo decente para poner en el centro la sostenibilidad de la vida que pasa por resolver esas tensiones entre los derechos las necesidades de cuidado y la posibilidad de exigir y la posibilidad de decidir si cuidar o no cuidar yo quiero agradecer muy especialmente a las y los panelistas y por supuesto felicitarme por estar entre personas que han aceptado la invitación y que han dado debates tan interesantes muchas gracias Andrea por moderar muchas gracias por supuesto a FESCOL por recibirnos y muchas gracias a todos y a todas ustedes por haber aceptado esta invitación esperamos seguir generando debates al respecto mil y mil gracias una cuña una cuña recientemente creamos las cuentas en Facebook y Twitter porque si nos damos cuenta de que la visibilización del tema es parte de la realización del tema acordémonos que las palabras traen los hechos entonces tenemos en Twitter y en Facebook la cuenta en este momento se llama eco guión bajo del cuidado para hablar de los temas no sabemos si ese es el nombre que se perpetúe y para hablar del segmento más mayoritario de la economía del cuidado el segmento mayoritario de la economía el cuidado remunerada las trabajadoras domésticas tenemos las cuentas empleada guión bajo hogar también en Facebook y en Twitter muchas gracias por estar conmigo 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 Gracias por ver el video.